Me sorprendiste. ¿Cómo que te sorprendí? ¿Eh? ¿Pensaste que iba a ser un desastre o qué? No, 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 Mateo, pero bueno, pensé que por ahí te ibas a olvidar la letra o te ibas a paralizar. Bueno, podía ser una posibilidad, pero por suerte no pasó. No, no, por suerte nada, te forzaste y se notó. ¿No, Simón? Bueno, bueno, bueno. Hola, Simón, ¿cómo estás? Bueno, estamos aquí con Pedro y te queríamos preguntar si podés volver de las nubes, ¿eh? O ajar del tenente en el que estás. Perdón, perdón, estaba pensando en otra cosa. Pero, ¿qué onda? ¿De qué estaban hablando? De la gran presentación de Mateo. Estuviste increíble, ¿verdad, Pedro? Bueno, muchas gracias. Ahora espero que les haya gustado a los socios europeos de Dina. ¿Europeos? ¿Que es una producción internacional? Sí, sí, y ojalá ahora todo esto sea el comienzo de algo muy, muy grande. No, y ¿sabes qué? Ojalá que no te olvides de tus amigos, el guitarrista y el veterista. No, que no me voy a olvidar de ustedes, ¿eh? Pero yo les recomiendo, si pueden llamar a mi secretaria antes a ver si estoy ocupado o no. ¿No le parece? Hola, hola, hablo con mi secretaria. Bueno, sí, 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 soy yo, Mateo Bolsaro. Que nos hagan la agenda. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, Ámbar. Bueno, hablando de éxito, tengo que felicitarte. La role jam que organizaste fue excelente. Sí, sí, estuvo muy buena y yo, personalmente, que te quería agradecer por la oportunidad que me diste. En serio, fue muy importante para mí. Ay, qué lindo, Mateo, de nada. Un placer. Gracias. ¿Qué pasó, chicos? Había una reunión y no me enteré. Ah, bueno, Michi, ¿dónde te metiste? ¿Te fuiste temprano a la fiesta? Eh, sí, no me sentía muy cómodo, que digamos, y me di cuenta que el patinaje no es lo mío. Al menos te escuché cantar. Eh, fue impresionante. Qué buena onda, ¿no? Sí.